No, 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 wey La avaricia, wey, la avaricia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y mi puto arco imbécil yo quiero un arco y no hay nada escucho un pendejo tragar chingales de madre que pedo le juro al Fortnite calma te a la verga Pues no necesitaba esto Uy, esto sí Dame lo que necesito, chingados Ok, esto va a estar Medio caldo Ahora vamos madera Nunca hace falta más madera La madera es bien Que chido que ahí funcionó mi habilidad Huevo, huevo Más puta madera La puta sensibilidad La tengo hecha Como ya estoy acostumbrado Al puta Fortnite Tengo hecho un desmadre Nada Más puta Quiero centrarle a los bargazos No seas cabrón de mierda ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿No ves que de un putazo nos morimos todos? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? No mames, güey ¿No ves que de un putazo nos morimos todos? ¿O qué pitos? Mío Crack, fiera, mágina, bestia parda ¿Qué pedo, güey? ¿Quién puso a esta P? Y los dos En fila maestra No, güey En serio ¿Quién puso a esta mamada así, güey? Me da un chingo de culo Qué imbécil Qué imbécil ¿Qué? ¿Muy pitudo? Muy pitudo Qué habilidad, señor Me la están pelando, güey Me la están pelando ¿Quién es el siguiente, güey? ¿Qué? Uh, ah, ah Vamos a cambiar esto Ah, vale, verga Qué puta Ah, cabrón, te estoy ayudando ¡Séas puta! Uh, ah, güey No 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 Ah, güey, tú La avaricia, güey La avaricia Pero qué imbécil Este mapa está muy Digamos solo, güey O sea, no mames, güey O sea, literal Es un puto descampado, güey Que con tres tiros, güey Que el pendejo que vea Y con tres tiros Ya te mandó a la verga Normal Vamos I'm Am Vamos Vamos Tres, dos, uno Este, 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 este Este, este Como sirve, güey Diría, diría Que estoy muy lupado, pero ¡Uf! ¡Uf, güey! ¡Uf, güey! Va a chingar a su madre Ahí está ¡Ya te vi, imbécil! ¡Wey, ya te cae! ¡La mora tiene escudo, güey! ¡Ah, güey! Es una portería, y si me meto a otro gol ¡Qué pendejo! ¡Qué imbécil! ¡Vas a doler pito si te quedas ahí, párdame! ¡Qué pendejo! ¡Wey, se vio muy cagado! No, güey, no haces eso ¡Uf! ¡Wey, chingatelo! ¡Soy el crack de las flechas! ¡Me enseñó el de Vex! ¡Me enseñó el de Vex, güey! ¡Me enseñó el de Vex! ¡No puedo fallar, güey! ¡Soy el güey de las flechas! ¡Soy el güey de las flechas! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Chingue su madre! ¡A mí me enseñó el de Vex, güey! ¡Comeré el Fortnite! ¡Comeré el Fortnite! ¡Comeré el Fortnite! ¡Ay, güey! ¡A ver! ¡Eh! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Estaba chingada su madre! ¡Que no sé, güey! ¡Tengo un chingo de mamadas! ¡Ay, había los demás pendejos! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Un Pepepeo! ¡Se te hace agua en los cinco, güey! ¡No, güey! ¡No le dé! ¡No le dé! ¡¿Cómo chingados no le dé?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te estoy viendo, marica! ¡Güey! ¡No me vayan a ir para allá! ¿Por qué intento recargar el arco? ¡Le estoy dando al aire, güey! ¡Le estoy dando al aire! ¡Ehm! ¡No sé de qué! ¡Dos mil años más tarde! ¡Wey! ¡No tengo escudos! ¡Oh, sí tengo un escudo! ¡Wey! ¡No tengo escudos! ¡Wey! ¡Ahora dónde consigo un puto escudo! ¡Ahí está ahora! ¡Ahí está! ¡A juego! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Vente, vente, cabrón! ¡Vente! ¡Vente! ¡Puta! ¡A ver, güey! ¡Puta madre! ¿De qué me está hablando ahorita? ¡No ven que está muy ocupado! ¡¿Qué?! ¡Ay, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Voy a matar a alguien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me va a dar este pendejo! ¡Ah! ¡Uy! ¿Cuánto le quedó de vida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Putas qué? ¿Qué?